Sentí muy, muy, muy... Podemos decir las palabras que queremos en los videos en vivo, ¿verdad? Casi. Sentí muy culero. Cuando me nominó con el último dado, la neta, súper, súper, súper molesta, o sea, súper enojada. Igual no lo transmití tanto en tele, saben que tengo mucho cuidado, pero estoy súper molesta. Sí, ya somos mil doscientos. Ya somos mil doscientos en este video en vivo, entonces ya vieron mis historias. Si soy la más votada, pues mañana me salvo al iniciar el programa, entonces... ¿Por qué chillas? Ay, chillé hace rato por el estrés. De verdad que lloré mucho porque, pues, obviamente, súper estrategia, o sea... Súper estrategia. Estoy sacada de onda. Es seguro, o sea, si tengo más votos mañana, si soy la con más votos mañana, entonces me salvo. Obviamente las cobras, pues, le van a meter a full, o sea, con la persona que vea justo debajo de mí. ¿Quién es? Creo que es Brandon. Es Maki. Maki. Ok, entonces, en los votos, al parecer, va a ser un duelo entre Maki y yo, porque Maki es la que lleva más votos. Así que, pues, los votos están abiertos, ya saben, podemos ir viendo cómo va. Creo que queda clarísimo, o sea, yo creo que, bueno, no sé si puedo decir todas esas cosas. ¿Qué? Que la última vez yo no creo que hayas, que... O sea, no sé, o sea, me parece, no sé, que hayan salvado a Maki la última vez con votos. Pero sí, igual y sí. Igual y sí, no sé. Entonces, bueno, este, va a ser un duelo entre Maki y yo en los votos. Claramente, así que espero que voten por mí. Por favor, porque de verdad no me... Entonces... Ya sé... Dicen que las votaciones para mí están alteradas. Pues no, o sea, si lo están viendo en vivo, chicos, ¿de qué están hablando? Pues más bien, toda la manada está demostrando que es súper unida. Todos los leones... Es Maki, así que va a ser duelo. Maki y yo, por favor, o sea, venga. Luego Julio con 6%. Luego Julio con 6%. Pues demuestren ahí a quién quieran más. Ah, sí. Pues no aflojen, chicos, o sea, por más que tenga ventaja ahora, por favor, o sea, ya ven como yo voto para la manada, como lo hice el otro día, para Jeff, para Chris, para todos. Tú, 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 es así, es sin parar, o sea, así, pues yo también voy a estar votando por mí. La neta, y más que nada les quiero agradecer a todos por sus súper lindos mensajes, chicos, porque he recibido muchísimos, o sea, ya en las menciones, ya no caben las menciones en mi Instagram, me están mencionando muchísimo y de verdad que los amo, o sea, los quiero un montón. Neta, 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 o sea, wow, muchísimas gracias. Más que nada es por eso, o sea, que quería hacer este en vivo, para agradecerles todo su cariño y yo sé que lo vamos a lograr. Todos los leones me dijeron, o sea, que van a estar pidiendo votos por mí, si me están viendo, este, todos, los quiero muchísimo. Gracias. Gracias. La manada unida jamás será vencida, jamás, 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 jamás. Gracias. Gracias. Venga, y mañana con todo, o sea, con todo de verdad. Pase lo que pase, mañana les voy a demostrar, o sea, una vez más. Los quiero muchísimo. Yo sé que le puedo ganar a Maqui, mañana así será, que me pongan contra quien quieran. Ya. Yo también los amo, los adoro, gracias. Estábamos hablando que hay como una hechicería ahí. Todos los que compiten contra Maqui se lastiman. Reina, Paulette, menos yo. Yo sigo. Sí me he lastimado, horrible, pero sigo. Gracias a todos. Me dicen, votaremos por ti, te vamos a salvar. Gracias. Acabando la pila. Manada unida jamás será vencida. Venga, vamos a llegar todos a la final. Toda la manada a la final. Sí, se ve el cariño que tenemos en el equipo. En el foro lloré, horrible. Creo que sí está en una historia, o sea, no me quiero ir, sí es cierto. Te puedes meter, se pueden meter a la página directo de Guerreros, ahí está el link. Y se abre la página, o sea, se abre el link y dice vota ahí. Entonces, ahí le pican y ahí votan. Sí, voy ganando, pero no hay que aflojar, no hay que confiarnos, ¿ok? No hay que confiarnos, por favor. No hay que confiarnos, chicos. Por favor, o sea, no hay que parar, no hay que parar. Mañana cuando empiece el programa, por favor, o sea, tenemos que ser la manada, o sea, yo. Tengo los más, con más votos. Tengo que estar con, tener más votos mañana para que me salven. Me dice Luis Alfonso 22, eres grande, gracias por inspirarnos. Gracias a ustedes por siempre creer en mí. Me dicen, gánale a, ¿cómo? A la creída de Maki. Dice que ya vieron que tú sí has ganado. Sí, o sea, ustedes son testigos de que yo sí ya le he ganado a Maki en el reto de altura, en fuerzas extremas, en circuito. No, no, pero en pareja, pero tú sí le ganaste. Yo sí le he ganado, o sea, yo sí le he ganado. Y yo sé que le voy a ganar, o sea, este circuito hoy lo pasé así súper bien, de verdad. Pero pues no me tocó hacer el circuito. Ni modo. Vas a ganar, me dicen. Gracias, José Rivera. Es muy sencillo, chicos. O sea, si mañana al iniciar el programa soy la que más votos tiene, entonces me salvo. ¿Ok? Me sentenciaron, el equipo de las cobras me sentenció con el último dado del programa de hoy. O sea, pueden tener mi frustración ahí, mi enojo, se estuvo muy cabrón. Se siente horrible, de verdad. No, ya lo investigué y efectivamente si soy la más votada, mañana al empezar el programa me salvo. Por eso hay que votar, 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 votar sin parar. No hay que confiarnos, no hay que confiarnos. Muchas cosas pueden pasar. Ah, desde Puerto Rico ya voté por ti. Muchas gracias. Gracias. Pues síguele. Seguimos votando, yo voy a votar, así como siempre lo hago. Yo estoy votando. ¿Tú estás votando, mi amor? Gracias, bebé. Dicen, las cobras están haciendo que votemos por Maki, cuando nadie quiere votar por ella. Pues no voten. Gracias a todos, me dicen, creemos en ti y te salvaremos. Gracias. Gracias. 3% de batería, quiero, creo. Entonces solo les quiero decir que los amo mucho, que les agradezco todos sus votos. Gracias por creer en mí. Este, la manada unida jamás será vencida. Los amo en verdad muchísimo. Gracias. ¿Qué te falló de ahora que caíste? Ah, sí. Oh, Dios mío. En este, nunca había practicado el de la tuerca y, correr hasta arriba para agarrar el trapecio. No sé, o sea, pensé que iba tarde. No sé. O sea, hubiera podido haber tomado así como 3 segundos así bien relax para agarrar impulso. Me aventé así. Pero bueno, ya. No pasa nada. No pasa nada. Ya no me volverá a pasar. Y va súper bien en tiempo. Ni modo. No volverá a pasar. De todos aprende. Te quedó bellísimo el cabello. Muchas gracias. Y hoy el único día que no lo podía mojar, Daniel, el que me las puso, que está en mis historias, de hecho, por si quieren ir a ver su perfil, me dijo, Aureli, hoy, por favor, no te mojes el cabello. Yo no te preocupes. Que no creo que nos toquen retos de agua. Y tómala. Venga. El pasamanos. No pasa nada ya. Se me mojó un poco, pero lo sé que bien. Creo que lo salvé. Los quiero mucho. Me voy a volver a hacer un video en vivo, que me voy a desconectar porque tengo que despertar muy temprano para dar un entrenamiento. Así que los voy a dejar descansar. Por favor, sigan votando. Vamos a romperle en los votos. Los quiero muchísimo, 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 en verdad. Y ya pues nos vemos mañana, ¿ok? Los dejo descansar y yo también voy a cenar algo y descansaré. Los quiero mucho. Gracias por todo, en verdad, son un máximo. Los amo. Gracias por todos sus mensajes, Dios mío. Te vamos a salvar, me dicen. Gracias. Sí, ¿no? El que al día quedaba con más votos quedaba inmune al inicio del programa. Sí, igual le voy a mandar mensajito a Memo, pero eso me dijeron. O sea, así fue toda la semana, ¿correcto? Me parece que sí, o sea, no hay. De todas formas, hay que romperle en los votos. Los quiero mucho. Los dejo porque en verdad ya se me va a acabar la pila. Los amo. Gracias por todo. Hay que seguir votando a full. Nos vemos mañana, ¿ok? Descansen rico. Los amo. Gracias. Hasta mañana. Bye. Bye. Gracias.